Esta semana también hemos conocido la imputación de Begoña Gómez, una más, por el famoso caso software por apropiación indebida. Una querella que presentó en su momento actio y tenemos con nosotros a su abogado, Javier Pérez Roldán. Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. ¿Ha sido sorpresa o ya se esperaba? Se esperaba, porque la audiencia provincial había resuelto, debido al conflicto que había de competencias, que en principio correspondía al 41, siempre y cuando viera que había delito. Y el delito era bastante evidente. O indicio, bueno, que hubiera indicios de delito. Y los indicios eran, el delito es bastante evidente y los indicios más, claro. Claro, claro. La reacción por parte del presidente es que no hay nada y que, a fin y a cabo, esto es una cosa de la extrema derecha, etc. Pero lo llamativo es también lo de Bolaños, que dice, me acabo de enterar, no he tenido acceso a la documentación, pero no hay nada. Exacto. Eso es sorprendente. Bueno, sorprendente es lo de Bolaños, como puede juzgar del contenido en una querella, que él mismo dice desconocer, pero también es sorprendente las declaraciones de Pedro Sánchez, porque dice, bueno, que esta querella correrá el mismo destino que el resto. Oiga, que el resto solamente han sido archivadas las suyas y las de su esposa, pero el resto siguen vivas, están en instrucción y previsiblemente acabarán en el juicio oral. Luego, su bola de cristal, la verdad, que no es demasiado acertada, sinceramente. Javier, ¿tienes la sensación de que el Supremo, porque este asunto va a ser juzgado por juez peinado, pero el Supremo también está investigando el asunto de las mascarillas que podrían afectar al propio presidente del gobierno? ¿Tienes la sensación de que el Supremo va a seguir adelante? Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí. Por lo siguiente, la causa que está ahora mismo en el juzgado central de institución número dos, y que ha elevado al Supremo, por ver si el Supremo llega a conocer de ella, porque hay un aforado que es Ábalos, hay ahí indicios en los informes de la UCO de la participación directa de Sánchez. Por ejemplo, en el rescate de Europa, bueno, pues Ábalos, siguiendo la trama de Aldama a través de Coldo, bueno, pues presenta el rescate y se reúne con Sánchez y con Nadia Calviño. Y eso está allí, de tal manera que la UCO viene a decir en el informe, bueno, pues que necesita autorización, porque hay otros personajes implicados en la trama, pero claro, no explica por qué no puede investigarlos. Y es lo que no puede investigarlos porque son aforados, es decir, Sánchez. Entonces, ya sea en la causa de Coldo, vamos a decir, que ha sido elevada al Supremo, pendiente de que nos vuelva al Supremo, como ya sea en la nueva caída Aldama por el tema de los carburantes, es que va a salir la figura de Sánchez. Porque es evidente que, salvo que fuera tonto, en tuyo caso también debería de emitir, salvo que fuera tonto, es que no se daba cuenta de que todo el mundo a su alrededor estaba corrompido. O es que él era el número uno de ese grupo de corruptos, de ese grupo que... Un uno florero, que parece que no, ¿no? Y luego está la investigación de la UCO del despacho del fiscal general del Estado, que han sido siete guardias civiles durante doce horas. Ahí probablemente también salta la información muy relevante. Hombre, tiene que salir, y de todas maneras, es que eso es indignante. Es decir, yo no sé si en algún país del mundo, ya no hablo del mundo civilizado, sino también del incivilizado, si en algún país del mundo el fiscal, que es el que debe perseguir delitos, es el perseguido por las fuerzas de seguridad, porque está imputado en unas actuaciones y sigue en el cargo de fiscal. Es una situación de verdad completa y absolutamente excepcional. Y no se sabe cómo todavía el gobierno no le cesa o el límite. Es rocambolesco. Total. Y ahí tiene que salir mucha información. También es verdad que ahí la UCO se va a centrar más que nada en el tema de los correos electrónicos y la información referente al novio de Ayuso. Pero claro, muchas veces cuando inicias investigaciones, bueno, pues al hilo de esas investigaciones puedes descubrir otros delitos. 12 horas investigando teléfonos móviles y ordenadores da para obtener muchísima información. Y como el propio fiscal dice, él tiene acceso a mucha información muy sensible. Así que eso probablemente también será una bomba informativa. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa porque hay muchos frentes abiertos. Y aunque el presidente trata de ningunearlos y dice, bueno, aquí no pasa nada, realmente las informaciones que se están produciendo son muy relevantes. Es también la información que va a hacer la UCO en Dominicana, donde probablemente también saldrá información relevante, creo yo. Claro, vamos a ver que toda esta trama, incluido Sánchez y su esposa, han estado viajando constantemente a República Dominicana y no han querido dar explicaciones de a qué iban ni para qué. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Porque en República Dominicana se blanqueaba o no se blanqueaba o se ingresaba los pingües beneficios de todos estos negocios oscuros. Pero es que es más, es que también está cercana, entiendo yo, la posible imputación del ministro Torres y de Francina Armengol, la presidenta de las Cortes. ¿Por qué? Porque es que los informes de la UCO referentes a la investigación de Coldo, bueno, salen sus nombres y además han declarado en las comisiones de investigación de manera claramente contraria a la verdad. Porque, por ejemplo, decía Francina Armengol que no conocía a Coldo y sin embargo hay un mensaje de Coldo que le pide el teléfono de la responsable de Sanidad del gobierno Balear y se lo da, se lo facilita Armengol y Coldo le responde gracias, cariño. Es decir, ahí había una relación intensa y sin embargo ya decía en el Senado desconocer a Coldo. No cuadra nada y se les está pillando mentiras como la de Delsi, que nadie sabía nada y resulta que el presidente del gobierno lo sabía días antes y dio su conformidad. Bueno, pues todo esto hay comportamientos que no son penales, pero desde luego sería responsabilidad política porque han estado engañando a los españoles de manera constante. Desde luego, la responsabilidad política está clara, el engaño es absolutamente incompatible con la decencia democrática, pero a lo mejor también hay contingencia penal. Desde luego, el horizonte penal que estamos describiendo es absolutamente desolador. Javier Pérez Roldán, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros.